Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar acerca de las cosas que me pasan en el cine que de verdad odio, ya sea porque las hagan los empleados o porque lo hagan el mismo público que asiste a ver las películas. Odio que solo abran una caja para comprar las entradas, o sea, literal me ha pasado que vemos 10 personas en la fila y solo abren una caja, o sea, yo entiendo que a veces porque es poca la gente que va muy temprano al cine, por eso abren solo una, pero realmente me ha pasado que vemos varias personas esperando y solamente abren una. Me molesta que de la hora de la función y aún la sala no esté lista, o sea, mi boleto marca una hora y muchas veces yo voy y les digo, oye, ya es la hora, ya puedo pasar y me dicen, la sala aún no está lista. ¿Por qué? Odio que los precios en dulcería sean tan caros, ¿por qué las palomitas y el refresco es mucho más caro que una entrada? De verdad no lo entiendo. Me enoja que a veces las salas no estén en buenas condiciones, o sea, una vez entré a una sala y la sala estaba completamente vacía, entonces para pasar había una barrera de metal, entonces yo la agarré para poderme subir y ¡pum! se cayó. Entonces en la sala se escuchó un ruido muy fuerte, yo me asusté mucho porque pensé que me iban a venir a regañar, pero nadie vino. Entonces lo que hice fue levantar el tubo y volverlo a poner en su lugar y hacer como si nada hubiera pasado. Odio cuando empieza la película y las luces no las apagan, o sea, me ha tocado que a veces la película ya está en proyección y apagan las luces de este lado o apagan las de este lado, o de plano no apagan ninguna y eso me molesta mucho porque no se ve nada. Me molesta, pero me súper molesta que cuando me toca estar en una sala solo, van los empleados del cine a vigilarme. ¿Por qué? Yo no pretendo grabar la película, pero pues no, yo estoy ahí y estoy solo porque me tocó estar solo, pero no es razón para que me estén vigilando, eso me molesta mucho. Y aunque los empleados intentan pasar desapercibidos, yo me doy cuenta que van a vigilarme y eso me molesta mucho, pues no me dejan disfrutar mi película. Cuando termino una película yo siempre me quedo a ver los créditos, pero odio que los empleados del cine vayan y me digan las salidas por arriba y se queden ahí parados vigilándome. ¿Qué haces aquí? Como esperando a que yo me vaya, ¿por qué si yo pagué por ver toda la película y no me voy de ahí hasta que se acaben los créditos? Es realmente incómodo. Odio que mucha gente del público se siente en lugares que no les corresponde. Por favor, señora, se atrona a chupar eso. Yo lo voy a tomar, ¿usted a confesar estar en grado? O sea, usted quiera, pues vayase. Hay todo el derecho a ponerle demanda, pero si me acompaña, por favor. ¿Por qué? O sea, tú cuando vas a pagar tu boleto, ahí te dicen qué lugares quieres. No veo la necesidad por qué molestar a la demás gente y sentarte en lugares que no te corresponden. Ya muchas veces me ha pasado que he tenido que levantar a personas de lugares que me pertenecen. Es realmente incómodo. Me enoja también que muchas personas que van al cine prendan su celular a media función o estén contestando a llamadas a media función. ¿Por qué? Si justo antes de empezar la película ahí te dicen que debes de apagar tu celular, eso significa no responder ninguna llamada ni ningún mensaje. No veo la necesidad de estar molestando a la gente. Me molesta que mucha gente deje tirada su basura en la sala. Eso hace que se retrasen las demás funciones porque tienen que limpiar todo su cochinero. ¿Por qué si se supone que al salir de la sala ahí tienen sus botes de basura para que deposites tu basura? Odio también que la gente suba sus pies al lugar de enfrente. No entiendo por qué hacen eso, es realmente molesto. Odio que al cine a donde siempre voy no tengan más salas como las 4D. ¿Por qué tienen 12 salas y no pueden poner una 4D? Odio que al cine a donde voy no tomen en cuenta la seguridad. O sea, literal, muchas veces yo le he tenido que decir a los que reciben los boletos Oye, ¿no me puedes revisar mi mochila? ¿O no? Oye, ¿no me puedes revisar? ¿Por qué? Se supone que eso es lo que tienen que hacer de rutina. Deben de tomar en cuenta la seguridad. Odio que me den compones con cosas con las que el cine no cuenta. O sea, una vez me dieron unos cupones para unas palomitas churro y cuando yo fui a Dulcería para que me dieran mis palomitas churro me dijeron, ay, disculpa, es que no las tenemos. Entonces, ¿para qué me dan los cupones? Bueno, eso solo son algunas cosas que me molestan cada vez que voy al cine. Platiquenme ustedes cuáles son las cosas que les molestan y no olvides suscribirte y darle like a este video si es que te gustó. Yo soy el mariachi, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!